Música De lo que somos capaces los docentes, capaces de transformar, capaces de demostrar la calidad humana y la calidad artística que hay en cada uno de los docentes del Magisterio de Barranca Bermeja. Música La verdad lo recibo con muchísima emoción, llevo muchísimos años que no participaba en un concurso, ya he tenido la oportunidad en mi época de estudiante universitario participar en concursos de la canción. Música Agradecerle a la Secretaría de Educación por abrir este espacio, ya que los maestros todos llevamos un poquitico por dentro de lo que es el arte. Música